El Resucitado La resurrección es la esperanza de todo cristiano, y Jesús quiso dejarlo como un hecho palpable con su propio testimonio de resurrección. No era necesario que Él muriera y resucitara al tercer día para subir a los cielos. Él pudo suprimir todo ese dolor y subir directo al cielo, pero quiso resucitar para validar esa esperanza, para darle fuerza a nuestra confianza en sus promesas, para confirmar en su cuerpo y en su alma la fe del cristiano. La resurrección es en el resucitado que encontramos valor y constancia a las virtudes de la fe, la esperanza y el amor. Es la resurrección de Cristo que nos da valor, fortalece confianza para no solo creer, sino creerle a Él. Quizás hoy como ayer sea difícil creer en la resurrección. Quizás dudemos, desconfiemos, nos llenemos de temores cuando vivimos de cerca la muerte, y eso pasa porque no terminamos de creer en la resurrección. Nuestra mente se desconcierta, sentimos miedo, dudas, temores, incertidumbre. Parece un cuento de hadas que es muy bueno para ser verdad. Es quizás lo que sintió el apóstol Tomás. Él había visto cómo conducían a Jesús al pretorio. Aun cuando él huyó por miedo, seguro estuvo pendiente y escuchó de la muerte atroz de Jesús. Y tres días después, le dicen que resucitó y que se les presentó a los discípulos. Y él, en una declaración que quedó plasmada hasta la eternidad, dijo, Hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos. No meta mis dedos en el agujero de los clavos. Y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. Juan capítulo 20, versículo 25. Esa declaración de Tomás estaba llena de dudas, de temores, de inseguridades, de falta de fe, de una esperanza que había sucumbido, de una confianza que se había debilitado. Pero quizás son los mismos sentimientos que experimentamos muchos de nosotros hoy día, cuando aún creyendo en Jesús, dudamos de su poder para sanarnos, para salvarnos, para ayudarnos, para consolarnos. Creemos en Jesús, pero no en su resurrección. Tenemos fe en Él, pero no la suficiente para esperar y confiar en su poder. Hoy Jesús clava su mirada de amor en ti, como lo hizo con Tomás y te dice, Pon aquí tu dedo, y mira mis manos. Extiende tu mano y métele a mi costado. Deja de negar y cree. ¿Y tú? ¿Qué le contestarás? Podrás aceptar frente a Él que tienes dudas, que estás lleno de temores, que las heridas y sufrimientos de la vida te han hecho incrédulo, que has perdido la fe y la esperanza, que te encuentras confundido. No temas. Estás frente al amor, frente a la misericordia, frente al perdón. Estás frente a Jesús. Él entiende que el dolor te ha hecho dudar, que las luchas te han debilitado y te han hecho temer, que estás cansado y atribulado. Siente su consuelo, siente su mirada compasiva, siente su amor, que te abraza, siente su bondad, que te perdona, siente la presencia del resucitado en tu vida. Cuando logres sentir su presencia, estarás listo para exclamar como Tomás, Tú eres mi Señor, mi Dios. ¿Qué es lo que sueñas tú que mueve tu interior? ¿Qué te llevo a la cruz como es tu corazón? ¿Por qué dejaste el cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entenderlo y conocer tu corazón. Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobras sentido en mi vida Todo problema se olvida Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobras sentido en mi vida Todo problema se olvida Amén Y al descubrir tu gran amor Y al descubrir tu gran amor